Inicia una edición estelar de 100 latinos dijeron con estrellas de Mundo Fox. Se enfrentan Noticias Mundo Fox. Rolando Nicos, Carolina Sarasa, Max Zahur, Rubí Molina y Troy Santiago. ¡Éxito! Contra que no te cuenten. Lucy García, Rafa Mercadante, El Fiolín, Víctor El Paparrouche y Melisa Martínez. ¡Muy atentos! Y en escena, el hombre que come más plátanos que un chango, Marco Antonio Regín. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bienvenidos a 100 latinos dijeron ediciones TELAB. ¡Sí, señor! Con la familia de Mundo Fox. Cada uno jugando a beneficios de una organización que trabaja por la gente latina, por nuestra familia, nuestros queridos latinos en los Estados Unidos. ¡Sí, señor! Representándolos. Y van a poder ganar, bueno, dos juegos. Algún equipo, lo ideal que sería, no que uno ganara uno, que otro ganara el otro, y los dos se llevaran dinero, pero puede haber la circunstancia en que alguien juegue mejor que el otro y arrase y blanquea al otro equipo. Primero, recibimos a Noticias Mundo Fox, de este lado. ¿Qué pasó, Michelle? El sonorense Rolando Nichols. ¿Qué pasó? El de las súper exclusivas. ¿Cómo estás, Marco? Yo bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué bien, qué bien? ¿Te quitaste la...? ¡Feliz de la vida! La corbata la dejaste. Pues es que vengo relajado, listo, para... He traído un trabuco el día de hoy, Marco, así que imagínate. Muy hermosas y guapos, todos aquí, contentos. Rolando, para empezar, gracias, porque yo sé, porque trabajan... La gente de Noticias trabaja todo el día, desde temprano hasta muy tarde, así que gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. ¿A quién están representando? ¿Por a quién juegan? Venimos a jugar por Latino Community Foundation, Marco. Es una entidad de California que invierte en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en el bienestar familiar. Así que han ayudado a más de 100 mil niños en la historia de esta organización. Así que vamos por ellos. ¡Qué maravilla! ¡Sí, señor! Recuérdame quién integra aquí este superequipo, por favor. Mi colega Carolina Serasa. ¡Bellísima! De Colombia, Max Ahúb, de Hermosillo Sonora también. ¡Sí! Y Troy Santiago. Ahí los tenemos. Bueno, debutando como comediante Rolando Nico. Oye, frente a frente, con que no te cuente. Bienvenidos a nuestra organización. Hola, Magnitán. ¿Qué pasó, Lucy? ¿Cómo estás? Muy hermosa, como siempre. Bienvenidos todos muy guapos. Ay, Dios, allá atrás. ¿Cómo estás? ¿Guapa tú? Muy hermosa también, Lucy. Muchísimas gracias. Muy contenta. Gracias por la invitación, Marco. ¿A ustedes, al contrario? ¿Por quién van a jugar? Cuéntame. Hoy venimos a apoyar a Hispanic Heritage Foundation. Es una organización fundada en 1987. Para apoyar a nuestra comunidad latina, para crear, inspirar, apoyar y situar a más latinos en posiciones de liderazgo. Así es que estoy muy contenta de que, como latinos, podamos apoyar a nuestra comunidad latina. Eso, muy bien. Bien dicho. Y cada vez hay más latinos empresarios, dueños de negocio, en la política. El de San Antonio, ¿no? El alcalde de San Antonio, David. ¿Tú qué sabes? ¿Qué va a ser el próximo presidente ese? ¿O qué onda? Bueno, dicen que podría ser la mancuerna con Hillary Clinton a la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Bueno, por algo se empieza. El presidente del secretario de Vivienda. Ya sería muy bueno. Bueno, ya saben cómo funciona. Hay que llegar a 300 puntos. Round número uno, Capitanes. ¡A jugar! Lucy, Rolando. La clave de este programa es escuchar bien lo que dice el barbón, ¿ok? Manos sobre la... Manos sobre la mesita. Una mano nada más. 100 latinos encuestados en Estados Unidos. Cinco respuestas. La pregunta dice... Si las mujeres tienen cinturita de avispa, ¿de qué tendrían cinturota los hombres? ¿De qué, Rolando? De elefante. Está arriba. De elefante. Sí, número dos. Lucy, de número uno. De marrano. Cinturita de marrano, dice Lucy. No, pero buen intento. Nos vamos con Noticias Mundo Fox. ¡Qué hermosa viene Carolina! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? ¡Qué buena barba! Pues ahí yo intentándole como que... ¿Qué me puedo cambiar? Dije, ¿me opero la nariz o me dejo la barba? La barba. Muy bien, muy bien. O me hago liposucción. ¡No! No, creo que la barba está bien. Ahí sí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias. ¿Aprobada? ¿Aprobadísima o no, chicas? No. Oye, pero sí me rasuro aquí abajo, pues. Nada más es así arriba donde no. Pero con cuidado, ¿no? Por aquí hay uno que se estaba rasurando y... Se cortó. Bueno. A mí me llegó acá la pedrada. Es accidente común. Carolina, si las mujeres tienen cinturita de avispa, ¿de qué tendrían cinturota los hombres? De vaca. ¡De vaca! Aparece cinturota de vaca. ¡No! ¡Buen intento! Max, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. ¿Qué respuesta me das, Max? Oso. Cinturota de oso. De oso. Está de oso. Sí, señor, número tres. Bien. Rubí. Mira, Magdita y Michelle, otra que se le encogen los vestidos en la secadora. Siempre veo el noticiero para saber las noticias y para ver el vestido de Rubí. Obvio. Sí. Yo ya voy a ver 100 latinos para ver la barba. Ay, qué lindo. Qué raspe, qué raspe. Pa' que sientas bien a gusto. Que sientas el rigor. Que sientas lo que es tener un hombre. Ay, hombre. Peludo. Que come plátanos. ¿Por qué me presentaste así, compadre? ¿Qué haces tú? Pues no sé, compadre. Te vi como como... ¿Cómo chango me dijiste? Ya ves, es la barba, es la barba. Si las mujeres tienen cinturita de avispa, ¿de qué tendrían cinturota los hombres? ¿De barril? De barril. ¡Cinturota de barril! Sí, número cuatro. Bien, Rubí, bien. Troy, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Marco? Un placer. Contento, igualmente. Gracias, gracias. ¿Cinturota de qué tendrían los hombres si las mujeres tienen cinturita de avispa? ¿De toro? De toro. Para avanzar, cinturota de toro. No, dos strikes. Enfrente, consejos entre ustedes. Platiquen, preparen robo de puntos. Rolando. De caballo. Pues dime algo exacto que te iba a decir. Está de caballo. No, tres strikes. Vamos enfrente. Aunque no te cuenten consejos en dos altas. Consejos, consejos. ¡Ballena, ballena! Sí, de ballena. ¡De ballena! ¡De ballena! Si aparece ballena, los puntos vienen para acá. ¡Ballena! ¡No! ¡Noticias Mundo Box! Y ya el primer round. A ver, la número uno, ¿qué decía? ¡Avispón! Es que decía cinturita de avispa. Claro, buscas una vispa. Y los hombres los dejaron de avispón. O sea, por eso hay que escuchar bien la pregunta. Yo la sabía, nada más que no la dije, ¿no? La número cinco. ¡Hipopótamo! Ok, round dos. ¡Vamos a jugar! Rafita Mercalante, Carolina Sarasa. Muy bien. La manita arriba de la mesa. ¿Aquí mero? Cuatro respuestas en el tablero. La pregunta dice... Menciona un país centro de Centroamérica. El centroamericano, pues, Rafa. Panamá. ¿Está Panamá? No, buena. ¿No apareció, Carolina? Nicaragua. ¿Habrán dicho Nicaragua? ¡Sí, apenita! La número cuatro. Nos vamos de este lado. ¡Bien! ¡Rasguñando el tablero, Carolina! Muy bien. ¿Max? Ya, ya, ya. ¿Un país de Centroamérica? Guatemala. Guatemala. Guatemala debe estar en el tablero. Guatemala. La número dos. ¡Bien! Rubín. ¿El Salvador? ¡Salvador! ¡Nimo que no esté el Salvador! ¡Número uno, claro! Mucho cariño a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, a todos nuestros hermanos latinoamericanos de Centroamérica. La H de Honduras. ¡Honduras! Y esta Honduras limpia en el tablero. ¡Honduras! ¡Sí, señor! Noticias Mundo Fox. Dos rounds ganados. Round tres. ¡Vamos a jugar! ¿Y Olín contra Max? Híjole, yo pensé que era un niño porque a final le estaba saliendo pelo. ¿Verdad? Sí le salió, pero de acá, de la piocha, le salió. No, es que... Me hago raya. No, rasúrate el bigote, no hasta arriba. Es un periodista que falta de respeto. No, yo no los conocemos, yo siempre lo veo a él también, pues para saber qué está pasando en el mundo. Sí, sí. Para ver de dónde andan volando los pájaros. ¡Ándale! ¡Correcto! Bueno, la mano no puede estar sobre el botón. A un lado, sí. Oh, 100 latinos en Hollywood. Oh, cuatro respuestas. La pregunta dice, ¿Cómo te enteras de los escándalos de los famosos? ¿Cómo, Max? Por la televisión. Por la tele, la número uno. El colmo, que a que no te cuenten le ganen una de esas. Oye, oye, Piolín. No, Marquen. Es de la radio. No, pero salen, que no te cuenten también, ahí lo tienen a cada rato. Sí, sí. Ahí están, he estado mostrando el pájaro ahí en el que no te cuenten. El pájaro, el Piolín, ¿no? Sí, al Twitter. El pajarito. El pajarito amarillo. ¿Cómo te enteras de los escándalos de los famosos? Revistas. Están revistas. La cuatro. Bien, Rubín. Troy. Por Internet. Está el Internet. La dos. Rulando, para el Internet, ¿qué dices? Pues de la radio, ¿no? La radio. Hablando del Piolín, está la radio. ¡Lim! Estadero. Noticias Mundo, Fox va ganando 223. Que no te cuenten, van en cero. Ya sé cuál es el problema. Cuando vine con Lucy, se me olvidó pedirte que presentaras a todo tu equipo. Lucy, perdón que no te cuenten. Nunca me los presentaste. Nunca me pediste que te los presentara. Preséntamelos oficialmente, por favor. Pues mira, mi compañero de lunes a viernes, Rafa. Sí. Aplauso, claro. También tenemos al Piolín. Sí. A nuestro queridísimo el Papa Rouge. Y también a la guapísima Melisa. Eso fue lo que me distrajo. Yo pensé que ya los habíamos visto de alguna manera. Yo creo. Porque yo ya había... ¿Ya distrajiste con mi compañera Melisa? Con una parte específica de tu compañera Melisa. Con dos más. Gracias, razones. Es que mira, si bien te paras de aquí, de repente fue lo único que yo vi. Sí, pero claro, préstale una sábana y me tapo. Sí, bueno. Pero ya que los presentamos, eso ya debe funcionar para que se quiten ese horrible cero que está ahí. Exactamente. Y ahora sí, para arriba, para arriba. Entonces vamos al round número 4. Puntos al doble. A jugar. Papa Rouge contra Rubí. 100 latinos. Tres respuestas. La pregunta dice, ¿Además de Superman, qué superhéroe crees que sería un buen conductor de... ¿Rubí? Batman. Está Batman. La número 1. Interrumpiéndome contestando. Le pegó. Sin respuesta completa. La completa decía, ¿Además de Superman, qué superhéroe crees que sería un buen conductor de noticias? Ni la escucho. Sí, ni la escucho. Mejor no escucharon. Flash. Flash. Está arriba Flash. Ah, no está, no está. Rolando, imagínate que los superhéroes fueran conductores de noticias. Imagínate, ¿quién sería bueno? El Chapulín Colorado. Sí, 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 sí. Sería genial. Genial. Sería el mejor. Sería genial. Sería... Bienvenidos a Noticias Mundo. Está el Chapulín Colorado. No. Pero me gustó tu respuesta. Carolina. El Hombre Araña. Hombre Araña. Spider-Man. Vamos a revisar Hombre Araña. Le pega la 1, 2. Spider-Man. El Hombre Araña. Venga, bien. Max, si le pegas a la que falta, se traen los puntos y son campeones. Y es una masacre aquí de... Dejan en cero a los que no te cuentan. Venga, Max, venga, venga. ¿Qué dices, Max? El Hombre de Acero, Superman. ¿El Hombre de Acero? Superman, pues. Superman. Decía, además de Superman, dice la pregunta. Vamos a ver si está Superman. Oh, oh, oh. Se distrajo el jugador, se distrajo. Se distrajo, se distrajo. Tres strikes, vamos en frente. Oportunidad de oro. ¿Qué dicen? Tienen que pegarla a esta. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man, el Hombre de Acero. Se van con Iron Man. Si está Iron Man, los puntos vienen para acá. Si no, Noticias Mundo. ¿Por qué? No, nada. Está Iron Man. ¡Sí! Bien. Que no te cuenten, regresa y le pone 180 al marcador. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ya perdieron, ya perdieron. No, 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 no. No, no, 223 a 180. ¡Fuera! ¡Fuera! Round número 5, puntos al triple. ¡A jugar! ¡Fuera! ¡Fuera! Melissa, Troy. Téense la manita, por favor, salúdense. Hola. Hola. Bueno, 100 latinos, tres respuestas. El que gana este round va a dinero rápido por 10 mil dólares. ¿Qué hacen las chicas adolescentes para aparentar más edad? Troy. Se maquillan más. Se maquillan. La número uno. Bien, nos vamos con Troy de este lado. Bien. Bien. Volando. Dos respuestas para el campeonato. ¿Qué hacen las chicas adolescentes para aparentar más edad? Se visten más grandes. ¿Se visten más grandes? No. Carolina. Se ponen relleno. Se ponen relleno. La media. ¿En dónde? Aquí. Ah, ok. Se ponen relleno. No. Dos strikes. En frente preparan robo de puntos. Max, ¿qué hacen las chicas adolescentes para aparentar más edad? Se ponen tacones. Tacones. Si hay tacones. Límpica en el tablero, gana el primer juego. Tacones. Ah, no. Faltan una todavía. Falta una, falta una. Pensé que ya ganaban rubí para ganar. ¿Qué hacen las chicas adolescentes para aparentar más edad? No que tú hayas sabido de esto. No, no. Se ponen vestiditos apretados. Apretadísimos. Apretadísimos. Apretados. Ok, aparece. Se ponen vestidos apretados. ¡Bien! No, tres strikes. Vamos en frente. Que no te cuenten, pueden ganar. ¿Qué dicen? Se ponen minifaldas. Se ponen minifaldas. Minifaldas. Si están minifaldas, que no te cuenten. Habrán hecho un regreso increíble y serán campeones. Si no, Noticias Mundo Fox de Ana se ponen minifaldas. ¡No! ¡Ganadores! Noticias Mundo Fox se pone la corona. 406 puntos. A ver, la número dos, ¿qué decía? ¡Fumar! Dos concursantes a dinero rápido. Aquí está la colombiana hermosa Carolina Sarasa de Noticias Mundo Fox. De nada, es la verdad. Mi amiga vegetariana veganita. Nada de carne. Nada de carne. ¿Cuánto tiempo llevas ya 100% vegetariana? Casi dos años. Casi dos años. ¡Bien! ¡Eso! Muy bien. Y allá en la cabina de la música, el de Sonora, Rolando Nichols, gran periodista. Ahí lo tenemos. Bueno, son cinco preguntas, respuestas populares para llegar a 200 puntos entre los dos y ganarse 10 mil dólares para su institución. Vamos. ¿Ok? Vamos, preparada, lista. Bueno, 20 segundos al reloj. Primera pregunta dice, en la cocina, ¿qué guardas en un recipiente de vidrio? Leche. ¿Cuántos meses le duran los zapatos a los niños? Una semana. ¿Qué te puedes poner para disfrazarte de pirata? Eh, una falda. ¿Qué relacionas con la palabra almohada? Dormir. ¿Algo de la naturaleza que puedes ver desde un avión? ¡Nube! ¡Media vuelta! ¡Vamos a revisar, Carolina! ¡Esto me la va! La primera dice... ¡Empesaste así! Empezó. ¡Nube, en... ¡Aaah! El baile. Sí. En la cocina, ¿qué guardas en un recipiente de vidrio? Carolina dijo... Leche. La encuesta dice... 3 puntitos. ¿Cuántos...? Hay que aplaudir al equipo, por favor. ¿CUÁNTOS MESES LE DURAN LOS ZAPATOS A LOS NIÑOS? CARO DIJO... UNA SEMANA. ¿TINES NIÑOS YA? NO, VERDAD. NO. NO TIENES. TENGO GATOS Y PERROS. YO SÉ. Y NO TIENES ZAPATOS. CLARO. LA ENCUESTA DICE... CERO. BUENO. ¡AY! ¿QUÉ TE PUEDES PONER PARA DISFRASARTE DE PIRATA? TÚ DIJISTE... FALDA. LA ENCUESTA DICE... OTRO CERO. BUENO. MIRA, AHÍ DICE 300. QUÉ BONITO. HAY QUE VERLE LO POSITIVO. ¡AY, DEL CONTONIO, QUÉ MALO! ¿QUÉ RELACIONAS CON LA PALABRA ALMUADA? ¿AQUÍ VAS A MEJORAR? GRACIAS, GRACIAS. TÚ DIJISTE... NO ME ESTOY BURLANDO. ESTOY QUERIENDO LEVANTAR EL ÁNIMO. DORMIR ES BUENO. LA ENCUESTA DICE... 35. MUY BIEN. ALGO DE LA NATURALEZA QUE PUEDES VER DESDE UN AVÓN. CAROLINA DIJO... NUBES. LA ENCUESTA DICE... 22. MUY BIEN. 60. ESTÁ DECENTE. PÁSALE CON TU EQUIPO. TAPAMOS RESPUESTAS. VIENE... ROLANDO NIJOS DE NOTICIAS MUNDO FOX. AQUÍ ESTÁ. ENTONCES MUNDO... ENTONCES MUNDO. ENTONCES MUNDO. ENTONCES MUNDO. ENTONCES. SONORA. ENTONCES MUNDO. ENTONCES MUNDO. YA VISTE QUE SONORA PROHIBIÓ LOS CIRCOS CON ANIMALES. SÍ. EN TONO ESTADO. ACABAN DE PROHIBIR. 140 PUNTOS. PARA GANAR. 25 SEGUNDOS AL RELOJ. PRIMERA PREGUNTA DICE. EN LA COCINA ¿QUÉ GUARDAS EN UN RECIPIENTE DE VIDRIO? Las obras ¿Cuántas meses le duran los zapatos a los niños? Dos meses ¿Qué te puedes poner para disfrazarte de pirata? Un parche ¿Qué relacionas con la palabra almohada? Dormir Otra Sueño Algo de la naturaleza que puedes ver desde un avión El cielo Me Otra Nubes Es la misma, otra La tierra Media vuelta, vamos a revisar ¿Quieres algo específico de la tierra? No, está bien Ok En la cocina, ¿qué guardas en un recipiente de vidrio? Tú dijiste Ah, dijiste comida, ¿verdad? O sobras ¿Qué específicamente sobras de qué comida? Sopa Sopa, ok Acaba de decir Sopa La encuesta dice Tres puntitos Mira, igual que Carlos La número uno era azúcar Lo que guardas en un recipiente de ¿Azúcar? ¿De vidrio? En un recipiente de vidrio Pues la gente lo dijo ¿De plástico? ¿Eh? ¿De plástico? Pues algunos de plástico, otros de vidrio Claro Es que Salsa Tú no especificaste qué tamaño el recipiente, Marco Exacto ¿De qué color? ¿Se transparente o no? ¿Cuántos meses le duran los zapatos a los niños? Rolando dijo Dos meses Tú sí tienes niños Sí Sí La encuesta dice Más de cinco 16 Más de cinco ¿Cuántos? Tienes cinco niños Cuatro Cuatro Guau Pero ya Ya tuviste todo Ok La número uno era tres meses Estuviste cerca ¿Qué te puedes poner para disfrazarte de pirata? Tú dijiste Parche Respuesta número uno de la encuesta Bien 121 para ganar La encuesta dice 37 116 ¿Qué relacionas con la palabra almohada? Tú dijiste Sueño La encuesta dice 20 136 Dormir número uno Era la que dio Carolina Ya la teníamos Algo de la naturaleza que puedes ver desde un avión Tú dijiste Tierra Y faltarían 64 para ganar La encuesta dice 19 No Nos quedamos en el camino El mar y la respuesta número uno Bueno Pasa con tu equipo Orlando No se van a ningún lado Porque viene la segunda parte de este encuentro Pero Pero Hay un cambio ¿verdad? Julio César Palomera Sí, compadre Pablo Alcina De Central Fox De Mundo Fox Ok Cambio en el equipo Gracias Bueno Vamos al segundo encuentro Misma Mecánica El que llega a 300 puntos Va a dinero rápido Round número uno A jugar 100 mujeres ¿Qué pasó? Lucy ¿Ves? ¿Qué pasó? Duele, duele ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Qué duele? Bueno, que perdimos Que perdimos el primer round Pero vamos a romper Ok Una manita sobre la mesa 100 mujeres encuestadas en Estados Unidos 6 respuestas La pregunta dice Parte del cuerpo que te gustaría verle al hombre invisible ¿Qué parte, Lucy? Las manos Las manos No, no está para ver qué anda haciendo con ellas ¿No? Claro Para ver para dónde van O sea, que vaya ahí a Como dicen los dominicanos A meter mano Pues claro ¿Rolando? Las mujeres dijeron las pompas Las pompas Al hombre invisible Las pompas Sí, la número 6 Bien, Rolando Vamos a este lado Fíjate Fíjate ¿Y tú, Karol? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Y tú? ¿A qué te gustaría verle al hombre invisible? La cara Aquí está el marido ¿Está el marido o no está el marido? Por allá Allá está La cara, la cara, mi amor La cara Pues imagínate que él es el hombre invisible La cara Vamos a ver si aparece la cara ¡Sí! La número 1 70 puntos la cara Muy bien Parte del cuerpo que te gustaría verle al hombre invisible Siendo mujeres, el abdomen seguramente Abdomen Aparece el abdomen La número 3 Bien Rubí Tú que eres traviesa No, no Parte del cuerpo que te gustaría verle al hombre invisible Las piernas Las piernas Aparece Las piernas Sí, número 5 Bien ¿Qué tiene? Bienvenido Pablo Bienvenido de regreso al programa de Central Fox Parte del cuerpo que te gustaría verle al hombre invisible No a ti, sino a las 100 mujeres encuestadas A lo Cristiano Ronaldo El pecho El pecho Aparece El pecho Sí ¡Sí! ¡Los pecho! ¡Ay, bien! Queda la 2 ¿Qué será? Parte del cuerpo que te gustaría verle al hombre invisible Los hombros ¡Hombros! Si están hombros, barren el tablero Están hombros No, no están hombros Strike 1 ¿Caro? ¡Ah! ¿Qué parte? Dilo 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 Tres segundos Tres segundos Tres segundos ¡Prepenten! 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 ¡Me dijeron! ¡Me obligaron! Te leyeron la mente Carolina Juega con el chuncún ¡No! ¡No! QUE NO TE CUENTEN. PREPAREN ROBO ALLÍ ENFRENTE. MAX. LOS PIES. LOS PIES, APARECEN LOS PIES. NO, 3 STRIKES. VAMOS ENFRENTE. QUE NO TE CUENTEN, ¿QUÉ DICEN? LOS BRAZOS. LOS BRAZOS. LOS BRAZOS. LOS BRAZOS. SI HAY BRAZOS, ROBAN PUNTOS. BRAZOS. SÍ. QUE NO TE CUENTEN. SE EMPIEZA A RECUPERAR 99 PUNTOS. FUE ARRANQUE. RAUD 2, A JUGAR. RAPA Y CAROL, 100 MUJERES EN ESTADOS UNIDOS, CINCO RESPUESTAS. SI MARCO ANTONIO REGIL TE INVITARA A SALIR, ¿A QUÉ LUGAR TE GUSTARÍA QUE TE LLEVARA? ¿A DONDE, CAROL? A LA PLAYA. A LA PLAYA. ME LA LLEVARÍA A LA PLAYA. LA NÚMERO 3. CHIQUITO. A DONDE TE GUSTARÍA QUE TE LLEVARA? ¿CON BARBA O SIN BARBA? SON 100 MUJERES, SIN MUJERES, RAPA. EN QUÉ LUGAR? A UN RESTAURANTE. EN UN RESTAURANTE. LA NÚMERO 1, RAPA LE DA. OYE, ES EL PRIMER RAUD QUE SE JALAN DE ESTE LADO. BIEN, BIEN. VIOLÍN. VAMOS A GANAR, VIOLÍN. ¿CÓMO VA EL PROGRAMA EN RADIO, EL DE SATÉLITE, EN SERIOUS XM? MUY BUENO EL CANAL 147, UDES PUEDEN BAJAR LA APPLICACIÓN EN SERIOXXM.COM, DIEGO ANAL, VIOLÍN. ¡AY, PAPEL! OYE, SI YO TE INVITARA A SALIR, O SEA LAS MUJERES, A QUÉ LUGAR TE GUSTARÍA QUE TE LLEVARA? ¿YA EN SERIO? NO, YO NO, A LAS 100 MUJERES. NO A TI, A LAS 100 MUJERES. VIOLÍN, ¿QUÉ PASO? NI UNA COPIITA, SI DE UN AGUA DE HORCHATA. UNAS FLORES. ¿A DÓNDE? ¿A DÓNDE? A VER, TRABES LA PREGUNTA, ¿CUÁL ES? YA TE LA ACABO DE HACER, TRES SEGUNDOS. DALE, ESTE... DALE. AL PARQUE. AL PARQUE, ASÍ SAÍA. ESTÁ AL PARQUE. NO, NO APARECE. PAPA RUSH, ¿A DÓNDE? A TÚ Y YO. ¿É? ¿TÚ Y YO? NO, LAS 100 MUJERES ENCUESTADAS. YO CREO QUE AL CINE. AL CINE, ME LA LLEVARÍA AL CINE. LA NÚMERO 2, BIEN PAPA RUSH. ELIZA. HOLA. HOLA, MARCO. HOLA. ¿CÓMO ESTÁS? OYE, TE VES MUY GUAPO ASÍ. MUCHAS GRACIAS. ES DIFERENTE. GRACIAS. TÚ TE VES MUY SALUDABLE. SÍ. SI YO TE INVITARA A SALIR A QUÉ LUGAR TE GUSTARÍA QUE TE LLEVARA... AH... AH, CARAÍ. AH, SÉLLA. VAMOS A MENSAJES, VOLVEMOS A RESPONESTA. A UNA FIESTA. A UNA FIESTA. APARECE UNA FIESTA. NO, NO ESTÁ. NO ESTÁ. PREPARAN ROBO NOTICIAS MUNDO FOX LUCY. DE COMPRAS. DE COMPRAS. SÍ. O SEA, PARA QUE YO PAGUE TODO, ¿CÓMO ESTÁ LA COSA AHÍ? YA ENTENDÍ. ¿Y QUÉ TAL SI YO TE QUIERO COMPRAR ALGO A TI? AH, YA ENTENDÍ. AH, VERDAD. PENSÉ QUE ME IBAAS A LLEVAR A EXPLOTARME NADA MÁS. NO, NO. HACER PEDAZOS MI TARJETA DE CRÉDITO Y MI CRÉDITO. NO, AL CONTARIO. COMO TODA LA MUJER LO HAN HECHO. NÉ, YO SÉ. BUENO, DE COMPRAS. NO. TERCER STRIKE, VAMOS ENFRENTE. ¿QUÉ PREGUNTA ME TOCÓ AQUÍ? ¿QUÉ DICEN? CONSEJOS, CONSEJOS, CONSEJOS. A TU CASO. BAR. BAR ROLANDO. VAMOS A DECIR A UN BAR. A UN BAR. OK. SI ESTÁ UN BAR. LOS PUNTOS VIENEN DE ESTE LADO. APARECE UN BAR. NO. QUE NO TE CUENTEN, SEÑOR LOS PUNTOS. ¿A DONDE HUBIERAN DICHO, MICHELLE? YO PIENSO QUE 100 MUJERES QUIEREN IR A HIKING CONTIGO PARA VERTE SUDAR. ¿PARA VERME SUDAR? ¿PARA DONDE? A HIKING. A HIKING, HACER HIKING. O QUIZÁS A TOMARSE UN CAFECITO CONTIGO. UN CAFETERÍA. SÍ. YO ME LA LLEVARÍA A HACER YOGA. LA NÚMERO 4, ¿QUÉ DECÍA? 100 LATINOS. AL TRABAJO. AL TRABAJO. IMAGÍNATE, IMAGÍNATE. LA NÚMERO 5, ¿QUÉ DECÍA? HOTEL. UY. PAPÁ. PARA HACER UN REGILITO. BUENO, RAUND NÚMERO 3. VAMOS A JUGAR. VIOLINI, MAX. CONTIO, PORQUE TE VOY A ENSEÑAR UN GOLPE. MIRA, ESTE ES EL QUE ME DIO MI VIEJA AYER. CIEN PORTORRIQUEÑOS, CIEN BORICUAS ENCUESTADOS. BORICUAS, RUBI. SEIS RESPUESTAS EN EL TABLERO. BUSCAMOS LA MÁS ALTA. SI PUDIERAS BAILAR MERENGUE CON UNA FAMOSA LATINA, ¿QUÉN SERÍA? QUIÉN, MAX? OLGA TAÑÓN. CON OLGA TAÑÓN. SÍ, OYE, BIEN. UNA MÁS ALTA, PIOLÍN. TRES SEGUNDOS. THALÍA. CON THALÍA. NO, NOS DAMOS DE ESTE LADO. CON MAX Y OLGA TAÑÓN. BIEN EN EL JUEGO. BIEN. MUY BIEN, MAX. RUBI. SI PUDIERAS BAILAR MERENGUE CON UNA FAMOSA LATINA, ¿QUÉN SERÍA? JENNIFER LÓPEZ. ESTÁ J-LO. SÍ, NÚMERO UNO. BIEN. LE PEGÓ, CONOCE A LOS BORICUAS. PURA BORICUAS. PURA BORICUAS. ABRAZOS A LOS BORICUAS. CON MUCHO CARIÑO DESDE AQUÍ. SÍ, SEÑOR. IBA A DECIR JENNIFER LÓPEZ TAMBIÉN, PERO VOY A DECIR SHAQUIRA. SHAQUIRA. APARECE SHAQUIRA. ESTÁ NÚMERO 5. BIEN. RUBI. 100 PUERTORRIQUEÑOS, 100 BORICUAS. SI PUDIERAS BAILAR MERENGUE CON UNA FAMOSA LATINA, ¿QUÉN SERÍA? ROSELYN SÁNCHEZ. ROSELYN SÁNCHEZ. ESTÁ ALLÁ ARRIBA. NO. BUEN INTENTO. STRIKE 1. CAROLINA. ¿POR QUÉ? PORQUE NO LO DIJERON. TODOS LO DIJERON YA. NO LO DIJERON YA. DÉJALO. PASADO, PASADO. LUCERO. 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 VAMOS A VER. LUCERO. NO. NO ESTÁ. MAX. ¿CON QUIÉN SERÍA? 2 STRIKTS. PREPARA UN ROBO QUE NO TE CUENTEN. EH... 3 SEGUNDOS. FANILU. FANILU. DIJERON FANILU. NO ESTÁ. 3 STRIKTS. VAMOS ENFRENTE. CON QUE NO TE CUENTEN. ¿QUÉ DICEN? AHORA ESTÁN AL REVÉS. IRIS CHACÓN. ¿CON QUIÉN? IRIS CHACÓN. IRIS CHACÓN. VAMOS CON IRIS CHACÓN. CON IRIS CHACÓN. SI APARECE IRIS CHACÓN, LOS PUNTOS BIEN. ESTÁN BLANQUEANDO USTEDES. AHORA ESTÁN AL REVÉS, EH. VAMOS A VER SI SIGUE LA BLANQUEADA CON IRIS CHACÓN. NO. NOTICIAS MUNDO POX SE QUITA EL CERO. A VER, LA NÚMERO 2, ¿QUÉ DECÍA? SALMA HAYETT. Y LA NÚMERO 6, CELIA CRUZ. DOÑA CELIA CRUZ, QUE EN PAZ DESCANSE. QUE NO TE CUENTEN. VAN ARRIBA. 164 NOTICIAS MUNDO POX. VAN EN 50. VAMOS AL RAUD 4. PUNTOS AL DOBLE. A JUGAR. DOS EXPERTOS EN ESPECTÁCULOS, EL PAPA RUSH Y RUBI. 100 LATINOS, TRE RESPUESTAS, PUNTOS AL DOBLE. RAZÓN POR LA QUE ALGUNOS NOVIOS SE VAN TEMPRANO DE SU BODA. ¿POR QUÉ PAPA RUSH? PORQUE YA QUIEREN PONERLE JORGE AL NIÑO. PORQUE VAN A LOS QUE TE TRUJEN. LA NÚMERO 1, LA NÚMERO 2. EL PAPA RUSH. MUY BUENO. AQUÍ FALTA UN CONCURSANTE ESO, MELISSA. ¿QUÉ PASÓ? RAZÓN POR LA QUE ALGUNOS NOVIOS SE VAN TEMPRANO DE SU BODA. PORQUE SE EMBORRACHAN MUY RÁPIDO. SE EMBORRACHAN. OK. ESTÁ, SE EMBORRACHAN. NO, NO ESTÁ. ¿QUÉ PASÓ? NO LO DIJERON. LUCY, TÚ TE FUISTE TEMPRANO DE TU BODA O TARDE DE TU BODA? NO, TARDE. TARDE. HASTA LAS 3 DE LA MAÑANA. AH, ESO NO ES TAN TARDE. PERO AQUÍ SÍ. BUENO, AQUÍ LAS 9 DE LA NOCHE ES TARDE YA. BUENO, RAZÓN POR LA QUE ALGUNOS NOVIOS SE VAN TEMPRANO DE SU BODA, LUCY. POR CANSANCIO. CANSANCIO. AH, APARECE POR CANSANCIO. SÍ, LA NÚMERO 2. BIEN, LUCY. TIENEN UNA OPORTUNIDAD MÁS DE GANAR. RAFITA, SI ME DADA QUE FALTA, SERÍAN CAMPEONES CON ESTAS, ASÍ QUE VAN A TENER UNA, DOS Y TRES OPORTUNIDADES. RAZÓN POR LA QUE ALGUNOS NOVIOS SE VAN TEMPRANO DE SU BODA. SE ACCIDENTARON. POR ACCIDENTE. SÍ, SE LES CAEN CUANDO LOS ESTÁN LEVANTANDO. A LOS HOMBRES CLÁSICOS LES HACEN ESO. TÍPICO, ¿NO? SE APARECE, VAN POR 10.000 DÓLARES, SE ACCIDENTARON. NO. VIOLÍN, ESE ES EL MOMENTO QUE TE PUEDES VER COMO HÉROE. TIENE SILVESTRE. TRE SEGUNDOS. PORQUE SE VAN... AHÍJOLI, YA DIJERON ESO. SÍ. SÍ. SIN NINGUNA RESPUESTA, NOS VAMOS ENFRENTE CON NOTICIOS MUNDO TALK. CHICOS, CONSEJOS. CONSEJOS, MAX, RUÍN. CONSEJOS, CONSEJOS. CONSEJOS. VENGAN. HEY. CONSEJOS, VENGA. CONSEJOS, CONSEJOS. HEY. CONSEJOS. CONSEJOS. SUEGROS, SUEGROS. POR QUÉ SE VAN TEMPRANO DE SU BODA ALGUNOS NOVIOS. POR LOS SUEGROS. LOS SUEGROS. Y ESTÁN LOS SUEGROS. NOTICIAS MUNDO, PERO QUÉ ESPECÍFICAMENTE... PELEA. SE PELEAN. LOS SUEGROS. OK. POR PLEITO CON SUEGROS. SÍ. 226. LA RESCATARON. LA RESCATARON. ROUND 5. PUNTOS AL TRIPLE. A JUGAR. ELIZA, PABLO. 100 MUJERES ENCUESTADAS EN ESTADOS UNIDOS. CUATRO RESPUESTAS. LA PREGUNTA DICE... PRODUCTO... PRODUCTO. PRODUCTO... PRODUCTO CON BUEN AROMA, QUE PIENSAS QUE ES MEJOR SI ESTÁ HECHO EN FRANCIA. PABLO. PERFUME. EN UN PERFUME. LA 1. ESTÁ FACILÍSIMA. ESE ERA UN REGALO. PERO ADEMÁS DE PERFUME, PRODUCTO CON BUEN AROMA, QUE PIENSAS QUE ES MEJOR SI ESTÁ HECHO EN FRANCIA. EL VINO. EL VINO. EL VINO. AJÁ. APARECE EL VINO. NO. ERA BUENÍSIMA. MARCO. BUENÍSIMA. SÍ. YO VEÍA TU SECCIÓN DE VINOS EN EL PROGRAMA. YA MURIÓ. YA LA QUITARON. YA LA QUITARON. CHISTE LOCAL. QUIEN DECÍA, ¿CUÁNDO VAN A QUITAR ESO? EL DESPUÉS. EL DÍA DESPUÉS. EL DÍA DESPUÉS. ESTO LO EDITAMOS. ESTO NO SALIDAR. CAROLINA, PRODUCTO CON BUEN AROMA, QUE PIENSAS QUE ES MEJOR SI ESTÁ HECHO EN FRANCIA. PASTELITOS. PASTELITOS. AH. AH. PASTELITOS FRANCESES. AH. NO. NO STRIKES. QUE NO TE CUENTEN. PUEDEN JUNTARSE A PREPARAR ROBO. MAX. HABÓN. JABÓN. JABÓN. SI HAY JABÓN, ENTONCES... ¿QUÉ PASÓ? ¿TÚDO BIEN? SI HAY JABÓN, ENTONCES AVANZAMOS. VEAMOS, JABÓN. SÍ, LA NÚMERO 4. BIEN. PRODUCTO CON BUEN AROMA, SIN MUJERES ENCUSTADAS. AH, SIN MUJERES. SIN MUJERES. SIN MUJERES. PRODUCTO CON BUEN AROMA, QUE PIENSAS QUE ESTÁ MEJOR SI ESTÁ HECHO EN FRANCIA. LOCIÓN. CREMA. LOCIÓN. APARECE LOCIÓN. BIEN. BIEN. LA NÚMERO 3. BIEN. PABLO, PARA SER CAMPEONES POR SEGUNDA OCASIÓN, ¿QUÉ DICES? AHORA VIENE LO MÁS IRÓNICO DEL PROGRAMA. ¿QUÉ? VOY A DECIR ALGO QUE NO USO MUCHO. ¿QUÉ? SHAMPÚ. SHAMPÚ. OK. AH, BIEN. BIEN. PABLO, QUE ES EXPERTO, DICE SHAMPÚ. SÍ. GANARON. NOTICIAS MUNDO VOX VOLVIERON A GANAR. Y VAN POR 10.000 DÓLARES. DOS CONCURSANTES. VENGAN CONMIGO. DOS. ¿QUÉN ES VAN? DOS. NADA MÁS DOS. ESO. ROLANDO NÍCOLS. Y AHORA VA A MAX AUD POR DINERO RÁPIDO. VAN POR 10.000 DÓLARES. AHÍ LO TENEMOS AHORA. QUIERO DECIRLES QUE NO TE CUENTEN, COMO NO... ESTUVIERON CERCA, EH. PARECÍA QUE IBAN A GANAR ESTA SEGUNDA PARTE. SÍ. YA MENITO. PARECÍA QUE IBAN A GANAR. PERO A NOMBRE DE 100 LATINOS DIJERON, LE VAMOS A PONER 2.000 DÓLARES A LA INSTITUCIÓN QUE ESTÁN USTEDES REPRESENTANDO PARA QUE SE LOS ENTREGUEN. OK. ASÍ QUE LA INSTITUCIÓN NO SE VA CON LAS MANOS VACÍAS. Y USTEDES LLEVAN DOS JUEGOS GANADOS, YA LLEVAN 1.000 DÓLARES EN LA BOLSA, PODRÍAN GANAR 10.000 MÁS, ¿NO? PARA LLEGAR A 11.000, MI QUERIDO ROLANDO. LISTO. LISTO. 20 SEGUNDOS AL RELOJ, PUES. PRIMERA PREGUNTA, DICE ASÍ. ¿CUÁNTOS RENOS CREES QUE AYUDAN A SANTA EN SU TRINEO? 12. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VES AL DESPERTAR? EL TECHO. ¿ALGO QUE RELACIONAS CON LA LLUVIA? EL AGUA. ¿ÓRGANO HUMANO QUE SE PUEDE DONAR? EL RIÑÓN. ¿A QUÉ CIUDAD FAMOSA POR SUS PLAYAS VAN LOS SPRING BREAKERS DE VACACACIONES? PASO. LA ÚLTIMA. MAZATLÁN. MEDIA VUELTA. VAMOS A REVISAR, ROLANDO. LA PRIMERA. ¿CUÁNTOS RENOS CREES QUE AYUDAN A SANTA EN SU TRINEO? ROLANDO DIJO... 12. LA ENCUESTA DICE... 2 PUNTITOS. ES LA OTRA... ESTA PRIMERA PREGUNTA ESTÁ COMO TRABADA CON USTEDES. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VES AL DESPERTAR? ROLANDO DIJO... EL TECHO. LA ENCUESTA DICE... 15 PUNTOS. MEJOR. ALGO QUE RELACIONAS CON LA LLUVIA. ROLANDO DIJO... EL AGUA. LA ENCUESTA DICE... 28 PUNTOS. AVANZAMOS A 45. ÓRGANO HUMANO QUE SE PUEDE DONAR. TÚ DIJISTE... EL RIÑÓN. LA ENCUESTA DICE... 43. BIEN. MIRA, ¿CÓMO HA SIDO SUBIENDO? 2, 15, 28, 43. A QUÉ CIUDAD FAMOSA POR SUS PLAYAS VAN LOS SPRING BREAKERS DE VACACIONES. ROLANDO DIJO... ERAS SPRING BREAKER TÚ, MAZATLAN. ME FUI A MAZATLANCO. ALGUNA VEZ AHÍ CUANDO ERAS ADOLESCENTE. SÍ. Y VISTE ALGÚN CONCURSO DE BIKINIS. AÑOS DE JUVENTUD. SÍ. YA NO ANDABAS ANIMANDO EN LA PLAYA. NO. NO. YA ERAS PERIODISTA. ANDABAS YO MUY ANIMADO. MUY DISTINTO. ME IMAGINO. LA ENCUESTA DICE... AH, ES CERO. NO APARECIÓ. GRACIAS, RONANDO. PASA CON TU EQUIPO. TAMAMOS RESPUESTAS. VIENE MAX A CERRAR EL JUEGO. APLAUSO PARA MAX. GRACIAS, MAGNITA. MAX. ¿NO SE PUEDE QUEDAR AQUÍ PARA QUE ME CABE BUENA SUERTE? EH... SÍ. SI QUIERES, AHÍ DEJALA. AHÍ DEJALA. AHÍ DEJALA. AHÍ DEJALA. AHÍ DEJALA. 88, HAY QUE HACER 112 PARA GANAR. OK, MAX. PERFECTO. LE PONEMOS 25 SEGUNDOS AL RELOJ. PRIMERA PREGUNTA. ¿CUÁNTOS RENOS CREES QUE AYUDAN A SANTA EN SU TRINEO? SEIS. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VES AL DESPERTAR? LA VENTANA. ALGO QUE RELACIONAS CON LA LLUVIA. AGUA. OTRA. CHARCOS. ÓRGANO HUMANO QUE SE PUEDE DONAR. RIÑÓN. OTRA. HÍGADO. ¿A QUÉ CIUDAD FAMOSA POR SUS PLAYAS VAN LOS SPRING BREAKERS DE VACACIONES? CANCUN. MEDIA VUELTA, MAX. VAMOS A VER. MEDIA VUELTA, NO. ROMPAN FILAS. ¿DE DÓNDE ERES, MAX? DE HERMOSILLO TAMBIÉN. AH, ERES SONORENSE TAMBIÉN. ¿YA SE CONOCÍAN ANTES DE NOTICIEROS, DE NOTICIEROS MUNDO VOX? SÍ. ¿YA HABÍAN TRABAJADO JUNTOS ANTES? YA HABÍAN TRABAJADO JUNTOS, SÍ. DESDE SONORA. ¿Desde SONORA? NO. ACÁ EN ESTADOS UNIDOS. ¿AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS? ¿AQUÍ EN LOS ÁNGELES? AQUÍ EN LOS ÁNGELES. EN UNA EMPRESA QUE EMPIEZA CON EL 3 Y ACABA CON 4. NO, NO, YO NO SUBÉ. AH, OK. EN UN CANAL. ¿CUÁNTOS RENOS CREES QUE AYUDAN A SANTA EN SU TRINEO? MAX DIJO. SEIS RENOS. LA ENCUESTA DICE... TRES PUNDITOS. NADA. DIEZ RENOS ERA RESPUESTA NÚMERO UNO. DIEZ RENOS. ARREGLATE UN MICRÓFONO. NO TE... NO PATEA. NO ME LA PONTES. NO ME LA PONTES. A VER, LA SEGUNDA. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE VES AL DESPERTAR? MAX DIJO... VENTANA. LA ENCUESTA DICE... NADA. CUATRO PUNTOS. EL RELOJ, EXACTAMENTE. EL RELOJ O LA ALARMA ERA LA NÚMERO UNO. ALGO QUE RELACIONAS CON LA LLUVIA. TÚ DIJISTE... CHARCOS. LA ENCUESTA DICE... CERO. EL RELOJ. LAS EN EL PÚBLICO. PROBOSTICARON EL... 105 PARA GANAR AGUA. YA LA TENÍAMOS. LA HABÍA DADO... UY LA VOZ. RELANDO NÚMERO UNO. ÓRGANO HUMANO QUE SE PUEDE DONAR. MAX DIJO... HÍGADO. LA ENCUESTA DICE... 35. MUY BUENO. Y EL RIÑÓN ERA LA NÚMERO UNO. QUE RELANDO LE HABÍA DADO. A QUÉ CIUDAD FAMOSA POR SUS PLAYAS VAN LOS SPRING BREAKERS DE VACACIONES. TÚ DIJISTE... CANCÚN. LA MALA ES QUE FALTAN 70 PORQUE VAN 130. LA BUENA ES QUE CANCÚN ES LA NÚMERO UNO DE LA ENCUESTA. UN MILAGRO DE 70 PUNTOS PODRÍA CORRER. UN MILAGRO. CREES EN LOS MILAGRO. CREEN EN LOS MILAGRO. CREEN EN LOS MILAGRO. SÍ. Y LES DAMOS UN APLAUSO A NOTICIAS MUNDO FOX. Y A QUE NO TE CUENTEN POR HABER VENIDO. GRACIAS. AGUAR. ASÍ ESTUDIMOS ESTE DÍA ESPECIAL. SOY MARCO ANTONIO REGIL. FACEBOOK.COM. MARCO ANTONIO REGIL. EN TWITTER. MARCO REGIL. Y EN INSTAGRAM. BÚSQUEME TAMBIÉN CON MI NOMBRE. DÍGAME CUAL FUE SU MOMENTO MÁS DIVERTIDO. GRACIAS. HASTA LA PRÓXIMA.